y no la lógica del acuerdo y el encuentro. Y ese es el primer paso que hay que dar, cambiar eso para luego cumplir y construir confianza. Mientras eso no suceda, ningún esfuerzo político que se haga va a tener vigencia en el tiempo, va a ser viable. Y yo creo que, por ejemplo, hay una cosa, hay temas en los que se pueden construir acuerdos que son vertebrales y que podrían ser ejercicios de construcción de confianza, donde no necesariamente tú estés poniendo o comprometiendo el poder, de alguna manera, porque lo hablábamos fuera de cámara. ¿A quién le conviene no llegar a acuerdos cuando hay una dinámica como esta? El que está en el poder, porque esta dinámica donde los acuerdos y las soluciones democráticas no terminan y no cierran en la política. La política interna, cada quien conserva su posición y obviamente el que está en el poder conserva su posición y es lo que ha pasado en los últimos 10 años. Crisis, 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 no hay solución y el que está en el poder se queda en el poder. Y el que está en la oposición se queda en la oposición y el que está en las posiciones que está se queda en la posición que está. Entonces no se soluciona nada. Ahora, hay cosas que pueden salirse de esa dinámica y empezar, por ejemplo, ¿por qué no empezamos a hablar de construir un acuerdo nacional de todos los venezolanos donde la economía esté completamente independiente de la política? ¿Por qué todos los venezolanos no nos ponemos de acuerdo sin importar el espacio donde estás y se construye un acuerdo nacional donde la economía la rija, una comisión económica nacional que sea apolítica? Bueno, pero eso pasa, por ejemplo, por el tema de las sanciones. Y dirían algunos, levantar las sanciones favorece a Maduro. Y ahí se va el entorno. Bueno, pero es que resolvería un montón de problemas. ¿Y por qué no lo...? Pero le daría oxígeno al gobierno, diría algunos de la oposición. Y al país, y a muchas cosas. Pero cuando tú entonces construyes ese acuerdo con un diálogo público y abierto, entonces la discusión esta de las preguntas que tú me acabas de decir se hacen públicos y la gente la ve y construye confianza. Y no es que tú estás discutiendo que no levanten las sanciones porque a ti te conviene, porque tú tienes una cosa por debajo de la mesa, porque tal, porque tienes un acuerdo construido, porque vendes criptomonedas, porque no sé qué. No. Es porque hay un proceso abierto y transparente que genera confianza y que permite a la gente apoyarlo. Yo te aseguro que si tú construyes un acuerdo con una dinámica así y lo llevas a un referéndum, por ejemplo, la gente que lo apoyaría serían pero millones y millones de personas porque al final de cuentas los venezolanos, los que estamos buscando es una solución política, pacífica y democrática a través del voto porque el 85% de los venezolanos queremos un cambio para el país pero lo queremos en democracia y además lo queremos y estamos conscientes de que la parte más importante de ese cambio lo construimos nosotros, entre nosotros. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que nosotros nos tenemos que poner de acuerdo como sociedad para empezar a construir esa solución política. Es una buena manera de construir esa solución política definiendo los espacios de grandes consensos, los espacios de los grandes acuerdos nacionales que se separan de la política polarizadora. Pero pareciera que nadie quiere ceder porque es que todo el mundo mide el costo político de un consenso, de sentarse con Maduro, de sentarse con otros sectores que son colaboracionistas, que si son alacranes, que todo el mundo tiene guardado su costo político. Porque siempre ha habido la lógica de ponerse de acuerdo entre partes, entre negociar entre capos, por decirlo de alguna manera. Lo que estamos proponiendo o lo que podría ser una solución es hablar sobre el tema. O sea, fíjate tú, la solución para los problemas es el diálogo. Lo dice desde la Iglesia hasta Naciones Unidas. Y va a haber un diálogo con Guyana. ¿Y por qué no hay un diálogo abierto entre los venezolanos? Abierto, abierto, transparente, público y real. Y no para hablar entre tu posición y la mía, sino sobre un tema. Vamos a poner sobre la mesa que la economía esté separada de la política. Y sobre eso es que nos vamos a poner de acuerdo. No sé si tú te vas a quedar en el poder o yo me voy a quedar allá o tú aquí. Sobre este tema. Vamos a hacer un acuerdo nacional sobre la protección a los niños y a los adolescentes y la protección de su educación, por ejemplo. Y entonces construyes grandes consensos nacionales en que la dinámica de la polarización no afecta la vida vertebral de la sociedad. Y eso te permite ir reconstruyendo una cosa que la polarización ha destruido en el país, que es el tejido social venezolano. El tejido social venezolano que se ha perdido y por eso no hay confianza en nada. Y paradójicamente empiezas a ver el éxito gigantesco de aplicaciones y cosas sobre crédito, etcétera, que están basadas en la confianza en el venezolano y que dicen no, el venezolano es muy buen pagador, el venezolano paga bien, el venezolano cumple su palabra. Es decir, es un problema de los políticos, no de la cultura del venezolano. El venezolano cumple y es buena persona y es buena gente y además cumple su palabra. Y debemos agarrar ese ejemplo y llevarlo otra vez para la política y volver a construir una política basada en la confianza y en el cumplimiento de los acuerdos. Parece complejo construir confianza en la política y los momentos además de coyunturas como estas donde no hay confianza en ningún actor político siempre surgen figuras ajenas a ese mundo. Lo que estamos viendo en Argentina con Javier Milei. ¿Cómo ve Emilio Graterón que en su momento también públicamente apostó por Benjamín Rauseo? Bueno, todavía creo que apuesta por esa candidatura. ¿Que esta desconfianza lleve a ese punto? Mira, cuando yo por cierto lo hice contigo cuando yo describí la figura de Benjamín Rauseo es porque tiene las características de un outsider y sigo pensando en eso. En la política el año que viene yo estoy casi seguro que quien tiene la posibilidad de triunfar en un proceso electoral en Venezuela es una persona que cumpla con las características de un outsider yo no sé ahorita si es Benjamín o es otro pero ese perfil sigue estando vigente porque el 80% de los venezolanos todavía bueno, ahorita es un poco menos 63, 64 pero sí que sí en una mayoría sigue no viendo claramente a quien seguir pero es que hay otras variables a diferencia de Argentina el tema por ejemplo de la capacidad de que se le reconozca a esa persona y pueda gobernar claro o sea la gran diferencia con Argentina con una figura como la de Milley en Venezuela es que Milley pudo hacer una carrera larga en Venezuela no se puede hacer una carrera larga por las características de la política interna en Venezuela por eso ese outsider seguramente va a tener una dinámica muy corta ahora que los actores que hay ahorita puedan transformarse en esa persona sí puede pasar pero fíjate tú algo importante que pasó ayer en Argentina toca despedir la dinámica polarizadora de Milley se transformó y se abrió al diálogo al reencuentro a la reconciliación y a la apertura Venezuela tiene que empezar a irse hacia allá utilicemos la oportunidad que está abriéndose con el ejemplo del diálogo entre los presidentes para que haya diálogo abierto y transparente para los grandes consensos políticos del país Emilio gracias por acompañarnos esta mañana Emilio Graterón con nosotros dirigente político 746 minutos de la mañana gracias por acompañarnos Gracias.